Muy bien, señoras y señores, hoy es miércoles, se parte la semana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Antes de saludar a mi doctora Linda y de saludar a todas las damas y desearles lo mejor, porque ustedes son el fruto, el tesoro más grande que ha puesto Dios sobre la tierra. Ustedes son más valientes que nosotros. Sé que me van a llover todas las críticas de los señores, sé que me van a dar palo, me van a lacerar, pero no hay nada más grande, valiente, fuerte en la vida, que una mujer. ¿Seremos capaces de aguantar el dolor de parto los señores? ¡No! Somos unas gallinas, al primer dolor salimos huyendo o nos vamos debajo de nuestras señoras para que nos cuiden. Pero las mujeres nacieron fuertes, guerreras. Me les quito el sombrero con profundo respeto y admiración. Feliz día y ya les cuento un poquito de todo esto. Mi doctora Linda, para ti, para todas las mujeres que trabajan en nuestro laboratorio, en los puntos de ventas, y para todas las oyentes que tenemos, mis respetos y profunda admiración en este día tan especial. Gracias Carlita, muy amable, tan bonito. Sí, de verdad que eso es cierto. Nosotros las mujeres tenemos una capacidad de aguante, ¿no? Para el dolor, para tanto no solamente físico, sino moral, también emocional. Porque como madres pasamos por dolores muy pesados. Como mujeres también, ser compañeras a veces, si no se da con un buen compañero, también padecemos mucho. Y a veces, como madres, también los hijos no son los más formales. Sí. Y pasamos por dolores morales indescriptibles, que solamente la divinidad nos da esa capacidad de aguante por el hecho de habernos hecho madres. Eso es algo que no se puede decir con palabras porque no se puede dar a entender bien cómo debe ser. Pero bueno, también muchas gracias por esas palabras, por todos esos detalles tan bonitos que ha dicho para también a todos los señores, que yo sé que son muchos los que también nos mandan mensajes muy bonitos. Muchas gracias a todos ellos también, aquí al ingeniero Algemiro. Y a todos, todos los hombres que hoy di a la mujer que lamentablemente se ha tenido en cuenta por la muerte de muchas mujeres. Ya les vamos a contar la historia. A raíz de ciertas injusticias. Pues bien, pero de todas maneras, gracias. Muy bien, mi doctora Linda, antes de irnos a la pausa. Hoy vamos a hablar de esos alimentos que tienen la particularidad de ser antiinflamatorios naturales. Sobre todo porque nuestras reinas de nuestro corazón, las damas, sufren de muchas cosas. Y gracias a los señores que me están dando voz de apoyo de que sí, que hay que quererlas, amarlas y respetarlas. Y que están de acuerdo y que dicen que ustedes son el sexo fuerte en la verdad. Muy bien, resulta que los acontecimientos históricos no mienten. Mi doctora Linda rodean esta celebración o esta conmemoración, diría yo, más bien, que se realiza en todo el mundo. El primero se remonta a ese 8 de marzo de 1857. Ese día, obviamente, en que decenas de trabajadoras en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, iniciaron una huelga debido a las difíciles condiciones de trabajo que no les permitía vivir dignamente. Qué triste. Y en 1908, en la fábrica de textil Cotton de Nueva York, cerca de 130 mujeres se declararon en huelga, alegando largas jornadas laborales a las que se enfrentaban. Ellas demandaban un salario igualitario y mejores condiciones laborales. La historia cuenta que los dueños de dicha fábrica ordenaron cerrar las puertas de la empresa para que éstas dejaran de protestar y no se unieran a miles que reclamaban por sus derechos en las calles de Nueva York. Bajo el lema, pan y rosas, las trabajadoras fallecieron debido a un incendio que se produjo en la fábrica ese día. Ya, pues, estas mujeres valientes abrieron el camino para que hoy todas las mujeres tengan muchos de los derechos que aún les faltan, derechos a ustedes las mujeres, y sobre todo igualdad en los salarios, igualdad en los trabajos, igualdad en muchas cosas. Pueden decirme lo que quieran, pero amo a todas las mujeres con el corazón y la respeto, y ustedes son ese tesoro, vuelvo y lo digo, grande que puso Dios sobre la tierra. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Y nos vamos a la pausa, mi doctora Linda, y cuando regresemos hablamos de esos alimentos que son antiinflamatorios, ¿te parece? Sí, vamos a hablar de los alimentos con propiedades antiinflamatorias, que me parece un tema bonito porque muchas veces nosotros comemos algo y nos inflamamos, ¿no? Es muy importante saber algo más de eso. Muy bien, pausa y ya regresamos. Recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339, calle 63D-2225-2221, y pueden marcar estos teléfonos, el 304-563-3455. Nunca es tarde, regálenle salud, regálenle bienestar, una rosa y díganle que las aman a ellas, ni con el pétalo de una rosa. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Bueno, muy bien, y para toda la gran familia de Sopó, Tabio, Tenjo y Cajica, quiero invitarlos para que marquen estos teléfonos, el 301-633-8646. Esa es la primera línea. La segunda es la del señor Aarón, que pueden marcar el 314-311-4517. Toda la gente de Sopó que estaba pidiendo distribuidores, ahí están los números telefónicos. No se queden sin los productos J.E. y Laboratorios Juezar. Tiempo de salud y tiempo de vida. Eso es cierto, pétalo de rosa. Muy bien, mi doctora Linda, ¿qué hacer cuando hay inflamaciones? Y desde el punto de vista natural, ¿cómo ayudarnos? Tanto a ustedes, a damas, como a nosotros los caballeros. Bueno, de verdad que existen alimentos que tienen una capacidad primero de actuar como antiinflamatorio. Sí, señora. Nosotros hemos hablado mucho de eso en las legumbres. Sí. En el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo y la soya. Y que lamentablemente los profesionales de la salud, a todas las personas que tienen problemas del colon, se los prohíben. Sí, sí. Y eso es un error grandísimo porque, primero, estos son unos alimentos ricos en antioxidantes. Cierto. Que es maravilloso. Son ricos, muchos de ellos, como la linaza, como la... La semilla, la chía. La soya, la chía, todo. Son ricos en ácidos grasos como omega-3, ¿no? Sí, sí, señora. Y son ricos en fibra. Cierto. Entonces, si nosotros miramos en forma general, encontramos nosotros que son ricos en omega, ricos en fibra, son antioxidantes. Eso hace que pertenezcan a ciertos grupos de nutrientes básicos para nosotros, los seres humanos. Con propiedades antiinflamatorias. Con propiedades antiinflamatorias. Entonces, si nosotros no los consumimos, no los consumimos, nuestro organismo se va a ver, se va a ver también descompensado. Claro, porque recordemos algo importante que tú decías esta mañana. Somos producto de malas mezclas y malas combinaciones o somos producto de buenas mezclas y buenas combinaciones. Así de sencillo. Una persona que sabe mezclar, que sabe combinar correctamente, porque se ha preocupado por su bienestar y por entender lo que le da la naturaleza, pues el reflejo de ello mismo será el bienestar y la salud. Una persona que se ha puesto a darle gusto al paladar, perdónenme la expresión, siempre, el resultado no va a ser otro que alteraciones de orden fisiológico de una o de otra manera. Hay gente que come, y yo creo que te lo han dicho en consulta, dice, todo lo que como, doctora Judi, me hace daño. Me inflama, me da gases. Hasta el agua, me dicen. Exacto, exacto, exacto. Pero una de las cosas que yo sí puedo decir que hay alimentos con propiedades antiinflamatorias son las verduras. Sí, señora. Y la gente dice, ay no, yo no como verduras porque me inflamo. No, por lo contrario, le saca los gases que están encajados, duran gases años encajados. Y las verduras, cuando consumimos ensaladas crudas, nos ayudan a sacar. Por ejemplo, cuando consumimos el pimentón, la remolacha, el tomate, nos ayudan en el proceso digestivo, nos activa el movimiento peristáltico, nos dan suficiente fibra, nos dan elementos y propiedades básicas para la vida. Y si lo complementamos con arcilla, con la melaza en ayunas, con el extracto de alcahuesa, con el gasaín, con el bilizán, hacemos un barrido muy bueno. ¿Le puedo sumar algo más? Sí. El FemiJM me parece clave, clave, clave. Sí, porque ayuda a limpiar, ¿no? Sí. Es importante, y los otros también, los frutos rojos. Sí, señora. O sea, que son muy importantes las frutas, como la remolacha, que es buenísima. Sí. La fresa, por eso hablamos también de los fermentos de la línea roja, ¿no? Sí, sí. Como es la fresa, la mora, la uva, el guineo, todos los frutos rojos aquí, lo hablamos desde el punto de esta fermento, son maravillosos, y también así en forma ya como viene en ello. Exactamente, y tú estabas anunciando también que los frutos secos tienen unas particularidades muy especiales, que su composición natural tiene menos de un 50% de agua, por eso cuando se consume la granola, digamos que hay en esa conjunción, que hay en esa sinergia de todos sus elementos, de la avena, del coco, de las almendras, de las nueces, digamos que tiene esa particularidad también de ayudar notablemente, no solo a mejorar la digestión, sino a generar bienestar y calidad de vida, ¿no? Que es importante. Exacto, entonces aquí tenemos que hablar también, por ejemplo, de los cereales integrales, porque la gente no es lo mismo consumir arroz blanco que consumir arroz integral, ajonjolí integral o ajonjolí ya de ceblanco. No es lo mismo consumir cebada perlada que la cebada integral. Es muy importante que nosotros sepamos que los frutos, los cereales integrales, los frutos secos como la almendra, nueces, son maravillosos. La legumbre, como la soya, el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo, son maravillosos. El aceite de coco, el aceite de olivo, pero yo hago hincapié en el aceite de coco. Creo que tuvimos un programa hace un par de días, bastante interesante, hablando de las propiedades del mismo, ¿no? De extracción fría del aceite de coco, que es realmente importante, ¿no? Es importantísimo el aceite de coco. Soporta más temperatura para que el mismo aceite de olivo, ¿no? Sí, es correcto, sí. Es muy importante que sepamos eso. Ahora, si nosotros consumimos las vitaminas, por ejemplo, las vitaminas por naturaleza son antioxidantes porque ellos entran a regenerar. Y de verdad que aquí es donde nosotros tenemos que decir la cantidad. Por ejemplo, hablamos siempre de las dos, las tres cucharadas en la mañana del VitaJ-E con leche de almendra o con avena licuada. Eso es importantísimo porque nos ayuda a nosotros a que estemos bien. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos otros alimentos, las ensaladas, nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, también cuando hablamos nosotros de la proteína vegetal, ¿no? Sí, señora. Que regula el sistema inmune y también esto ayuda a que se desencadene ese proceso de inflamación. Va desencadenando, lo va sacando, va sacando. Todos los que son las verduras, pero consumirlas así crudas como la espinaca, el col, el brócoli, el apio. Son ricas en vitamina E, que son una de las funciones principales de proteger el organismo. Siempre la vitamina E nos protege mucho el organismo. Y siempre que consumamos nosotros fibra, por ejemplo, la granola, que consumamos la fibra plus, que siempre estoy haciendo hincapié, nosotros estamos protegiendo el organismo contra compuestos que causan inflamación. Es importantísimo que tengamos en cuenta esa parte. La posición que tienen, que debemos darle nosotros a nuestro organismo con las vitaminas, porque eso nos estabiliza y como antioxidantes nos protegen de esos radicales libres para evitar que se desarrolle cantidad de alteraciones. Por eso hablamos también de los fermentos. Yo hago hincapié en los fermentos porque son los elementos ya potencializados. Por ejemplo, el fermento de manzana, el fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de uva, el fermento de guineo. Mi doctora Linda, regálame un segundo. Vamos a recordar nuestros teléfonos que me parece importante. Me parece importante eso. Me parece bastante importante. Y es que ustedes, si quieren mejorar su calidad de vida y bienestar, deben marcar nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 2225-2221. El sector es el 7 de agosto. Ahí está. Y un celular para que marquen ustedes ahora mismo, si lo prefieren, el 317-670-7680. Les voy a dar ñapa. Les doy un segundo. 301-410-7603. Estoy viendo aquí en tu libro. Manantial de la eterna juventud. Para que le demos un brochacito porque vamos, bueno, vamos bien de tiempo, nos dice el honor de miro. Pero me parece importante que de ese listado de alimentos con propiedades antiinflamatorias nos enunciaras algunos de los que has tenido la oportunidad de estudiar y de analizar. Sí, es que lo que pasa es que son alimentos que nos ayudan directamente a combatir esas inflamaciones, a sacar esos gases encajados. Correcto. Tenemos nosotros, por ejemplo, el pimentón. Sí. Nos ayuda muchísimo. Tenemos nosotros la espinaca, así cruda. Sí. El apio también nos ayuda. Es importantísimo. Y esos son ricos no solamente en sales minerales. Esos sí también contienen vitamina E. Muy bien. Que es importantísimo. Todos los cereales, pero que sean integrales, ¿no? Sí. También tienen, de verdad, que nos ayudan muchísimo por su alto contenido en fibra. Por eso siempre lo que tenga fibra nos va a ayudar muchísimo a desinflamarnos. Por ejemplo, siempre hablo de fibra plus y hablo de la granola. Claro, pero déjame hacerte una pregunta ahí mismo con respecto a este mismo tema de estos alimentos que tú tienes. Y creo que para que, obviamente, para que, obviamente, todo esto funcione, nosotros tenemos una matriz, tenemos un laboratorio que es muy importante. Y si él está funcionando perfectamente, pues se van a lograr asimilar los elementos que van en los alimentos. Digamos que se van a redistribuir todas esas vitaminas, minerales, ácidos esenciales y oligoelementos para los nueve sistemas de la mejor manera. Pero es que la glándula madre debe estar trabajando bien y si no, no se cumple esa misión. Ah, claro. Por eso es que yo siempre hablo del alcanjo de estar carnito. Correcto, correcto. Yo hablo del alcajueza porque es importantísimo que nosotros entremos a concientizarnos de que hay que entrar a estimular directamente el hígado. Hay que mantenerlo bien y el alcajueza nos ayuda a que él funcione bien, a que tenga una, junto con la vesícula, una buena secreción de sales biliares. Y si no está la vesícula, por lo menos, junto con la acción de la alcajueza y lo que hace el hígado, se pueda producir la cantidad de sales biliares para que estimule el movimiento peristáltico, para que se laven las paredes intestinales, para conservar la flora bacteriana, la flora microbiana. Y de esa manera nosotros entrar a regular todo lo que es el sistema digestivo. Muy bien, ahí está. Eso es bastante importante lo que tú acabas de decir. Es de tener en cuenta que me parece que es bastante, pero bastante clave en todo esto. Hay otro alimento que me parece que nosotros hemos hablado mucho, y sobre todo tú nos has hablado, y yo recuerdo hace más de 30 años cuando hablaste de una sustancia que se llamaba la bromelina, la gente decía, wow, ¿qué es esta vaina? ¿De qué está hablando la doctora? Uy, no es otra cosa que un desinflamante natural que tiene una de las frutas maravillas de la naturaleza y que tiene como una especie de corona, que es la piña, que es realmente fabulosa. Ojalá pudiéramos consumir, digamos, fermento de... La piña es maravillosa, la piña hace un barrido muy bien de todo lo que es el plomo, de todo lo que son toxinas, estimula muy bien la circulación, ayuda a que haya una buena oxigenación, regenera por su alto contenido de vitamina C y también tiene vitamina E, es una semiácida, ¿no? Sí. También ayuda muchísimo a los riñones, es uno de los alimentos de verdad maravillosos nosotros tenemos, yo diría que es de uno de los alimentos que no debe faltar nunca ni jamás en nuestros hábitos alimenticios. Claro, y yo estoy viendo aquí en tu libro las recetas de Judí que hablas de la piña y hablas de regular el tránsito intestinal y mejorar la digestión que aporta fibra y agua a nuestro organismo que posee más de un 85% de agua, estás hablando de que es antimicrobiana y antiinflamatoria que si consumiéramos nosotros, obviamente la piña tendríamos un sistema de defensas también mucho más fuerte que mejora la circulación sanguínea, que es un antioxidante y favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, que nos aporta energía y vitalidad, que me parece clave, que ayuda a las dietas, por ejemplo, o a los planes de alimentación para reducción de peso, ayuda notablemente al fermento, que mejora el aspecto de la piel, tú lo sabes, mejor que nadie, que la vuelve más lozana, más fresca, más juvenil, más brillante, porque la están nutriendo con vitamina E, que esto es clave, y que la piña es la fruta tropical por excelencia, no solo por su sabor, sino por sus propiedades y que ojalá consumiéramos diariamente piña o fermento de piña para esta y otras tantas propiedades que tiene. Exacto. Nosotros debemos utilizar estos alimentos que son maravillosos y que nos proporcionan elementos básicos para la vida, como las enzimas, como la acción antiinflamatoria, antitumoral, porque también nos ayuda a la parte digestiva, mejora el sistema circulatorio, mejora la salud, la salud cardiovascular. La piña tiene como, no solamente la gran cantidad de fibra, sino que la bromelina, que es una enzima maravillosa y bueno, yo considero que esto es un fruto, por eso hablo del fermento de piña, hablo del fermento de manzana con perejil, el fermento de manzana solo, el fermento de sidra, el fermento de pitaya, son fermentos que nos ayudan directamente a desinflamar, a desinflamar, a descongestionar, de verdad, por ejemplo, el fermento de pitaya. Sí, señora. Es una ayuda, pero rapidísima. Sí, a evacuar. Muy importante. Yo, para terminar, porque creo que nos queda un minutico nada más, don Argemiro, dos minuticos, muy bien, quiero preguntarte por estos, digamos, esas comidas que se deben evitar para que no haya inflamaciones, por ejemplo, para las personas que tienen artritis, gota, reumatismo o que no quieren tener dolores, digamos, articulares o articulares musculoesqueléticos, ¿cuáles son esas comidas que debiéramos evitar, digo, debiéramos evitar hombres y mujeres de una o de otra manera? En tu voz experta de naturópata, por favor, que para nosotros es importante. Bueno, yo considero que nosotros alimentos, alimentos no, comidas, comidas que hay que evitar son las carnes rojas, los lácteos, pan blanco, harina refinada, arroz, ese arroz blanco, instantáneo, esos colorantes, sí, todo lo artificiales, embutidos, etcétera, sí, todo lo que son aromas artificiales, en esto, todo lo que son endulzantes, cosas que son artificiales, de verdad, todo eso, embutidos, colorantes, todo eso hay que quitarlo, todo eso hay que quitarlo, Carlitos, porque de verdad, si queremos estar bien, evitar la inflamación, es que a esos cuerpos les cuesta mucho. Asimilarlo. No lo asimilar, para liberarse de eso, porque le toca comenzar a trabajar duro para liberarse. Doble ritmo, sí, exacto, y muchas veces no lo libera y eso se transforma en dolores, en inflamación, en pérdida de la movilidad, pérdida de la flexibilidad, así que de nosotros depende qué calidad de vida queremos tener. Se nos acaba el tiempo, los invito para que marquen 249-5406, 5, 48, 83, 39, y pueden marcar este celular, el 301-410-7603. La vida es mejor sin dolores, y hoy, cuando lleguen a la casa, si no lo han hecho y no han comprado, cómprenle una rosa, cómprenle una flor, díganle que la quieren, que la aman, pero no solamente por hoy, es por el resto de las días que vivamos con ellas, las queremos mucho. Gracias, Carlito, muy amable. Gracias también aquí al ingeniero Algemiro, a todos los ingenieros de Todelar, que han sido tan atentos, tan amables en el día de hoy, y de verdad que no tenemos palabras para agradecerle, y yo sé que en nombre de todas las mujeres del mundo, les puedo decir a ellos que muchas gracias, y a ustedes los señores que han llamado, que se han comunicado, y han llegado honrosas, también llegaron muchas rosas hoy, o llegaron a la Casa de la Salud. Pero por favor, muchas rosas. Los señores llevaban una rosa, bueno, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, y para todas las mujeres, quiero decirles que ojalá todas estemos hoy tranquilos, estemos en paz, y sepamos que valemos mucho, en línea directa, con Jodid.